No te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, muéstrate bravo y acomete feroz ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido que a un viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengador haya rodado en polvo tu cabeza. Ya la tempestad ha reabierto mis heridas, lanzándome al mundo hoy. Ya la tempestad ha reabierto mis heridas, lanzándome al mundo hoy. Harto de ideales que padecen en la ira, a esta altura. Quien soy yo, paso desde mal, son que envía Satán, ya Dios no los conduce hoy. Gracias por ver el video. Música 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 Música